Muy buenas noches causitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de PlayerUnknown's Battleground y no se olviden que hago directos por Facebook casi todas las noches a las 10 horas de Perú los veo por allá y que empiece el rocheo intenso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas, muchas gracias por ese like Gonzalo Quinto 在 Qui crawl Óscar, Marcela, muchas gracias por eso tremendo. Like en el stream Se me peó Oh Se me está aquí en la pérdida del cuello. 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 Se murió el lindo. 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 Se murió el lindo.